Muchos hoy en día han tenido que adaptarse a la nueva modalidad, con la reapertura de la economía, abriendo sus negocios para generar ganancias y no verse afectados con el paso de la pandemia. Uno de los sectores son los gimnasios. Estos abrieron sus puertas a los clientes, pero con estrictos protocolos. Visitamos uno en Santa Ana para corroborar el manejo de los mismos. Megayin y Espacio ha preparado desde hace bastante tiempo, antes de la reapertura, tomando protocolos de países donde ya habían abierto. Y entonces hemos tomado protocolos de ahí, basándonos en lo que nosotros pues estaba a nuestro alcance, y hemos tenido el distanciamiento de cada maquinaria de dos metros de distancia de una con otra. Toda la maquinaria para ejercitarse es limpiada inmediatamente, al utilizarse, asimismo, oasis, baños y diferentes superficies que puedan ser manipuladas. Los desvestideros están fuera de uso, así como también los lockers, siendo estos una de las zonas donde hay mucho contacto. Nosotros como gimnasio estamos comprometidos a la limpieza de cada maquinaria, a cada cliente va utilizando. Se hace una sanitización tres veces al día y todo lo que puede ser el contacto común, como una puerta de un sanitario o el uso de un oasis, porque no lo hemos quitado, sino que hemos preferido estarlo limpiando constantemente para el uso de nuestros clientes. También existe un grupo limitado de personas que puedan hacer sus rutinas diarias de ejercicio, incluso han adecuado espacios y marcados zonas para evitar las aglomeraciones. Megayin ha tomado la decisión de dejar entrenar a 20 personas por grupo. De transcurso del día, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tenemos 11 grupos, con una hora 30 cada grupo para desarrollar sus, ya sea clases, porque nosotros seguimos con clases de baile y spinning, sobre todo con la sanitización de cada máquina en el sentido de spinning, y dos metros de distancia en clases de baile solo podemos tener en el patio, que ya vieron que es grande, tenemos el espacio para 14 personas y las clases siguen con normalidad. Con estas nuevas disposiciones, se espera que los negocios sigan generando ingresos, ya que la situación por la que atraviesa nuestro país es bastante vulnerable debido al COVID-19. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado, para Punto Noticias.